Hola, muy buenas noches, soy José Manuel Barrao, estamos en mi programa de cocina en la Comarca TV y en el restaurante en Peltre, en Alcañiz. Hoy os voy a hacer un plato, hoy sí que hemos tirado a casa por la ventana, hemos escatimado en gastos, por así decirlo, y vamos a hacer algo muy sencillo, pero a la vez, yo, para mi punto de vista, es descomunal en cuanto a sabor, a olor y a todo. Vamos a hacer un solo millón de ternera, en este caso os he traído un solo millón entero, nos hará falta simplemente una pequeña porción, os explicaré un poco por qué lo guardo así. Vamos a poner un pequeño salteado de setas, que lo hemos hecho anteriormente, esto son unas cebollitas francesas o unas chalotas, que las hemos cocido en un almíbar de vino, y esto es manzana, que la hemos cortado en gajos y la hemos puesto en un plato, la hemos tapado con papel film, el plato al completo, y lo hemos metido 5 minutos al microondas. Entonces se nos queda como si estuviera cocida, no se nos va a ennegrecer ya, y luego aparte no va a tener sabor a dulce, porque no le hemos incorporado ni azúcar ni mantequilla, simplemente la hemos hecho con su propio jugo. Luego vamos a necesitar aceite, una jarra mezcladora para hacer una especie de mayonesa de trufa, y por supuesto la trufa, la tuber melanosporum, esta es de aquí de la zona, yo creo que prácticamente la hemos visto mucho, la estamos viendo cada vez más, súper aromática, está ahora en su mejor momento, es el momento que más frío hace, por lo cual es cuando más desarrolla ella. Y aquí esto que traigo es un poco el secreto, entre comillas, que todos sabemos, que es para los huevos trufados, para que coja el sabor el huevo. El huevo tiene la cáscara porosa, entonces lo que hacemos es meterlo en una caja cerrada herméticamente, cada uno como pueda, yo en este caso, como tengo cajas herméticas, pues me hago un pequeño hermetismo yo solo, con el papel film. Solo abrir el papel ya se huele, es una pasada esto. Y entonces, como veis, aquí pues ponemos los huevos, con bastante trufa, en este caso pues alrededor de un kilo debemos tener, contra más trufa, más aroma van a coger, más va a entrar en el huevo. La cáscara es porosa, como bien digo, entonces entran olores y salen. ¿Qué es lo curioso que hacen ahora? Que yo no lo puedo hacer puesto que lleva un coste excesivo, que es con una máquina de presión, hoy en día lo que hacen es meter este aroma dentro del huevo, es decir, lo ponen en una máquina a presión, donde meten, me parece que son dos bares de presión, y lo que hacen es que automáticamente el huevo salga de ahí ya con sabor a trufa, cosa que yo aquí debo dejarlo unos dos, tres días. Bueno, pues tiempo tenemos, no dinero, entonces en vez de comprar esa máquina, que un poco es complicado hoy en día de conseguir para un restaurante, sí que podrían conseguirlo en una empresa como son los de las trufas y vender esos huevos, como ya lo están haciendo algunos, pero para nosotros los restaurantes es una máquina muy grande, que tiene un coste bastante grande, y entonces, pues bueno, tiempo tenemos, esperar tres días y estamos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a aprovechar que queremos esa mayonesa con sabor a trufa, utilizaremos estos huevos. Estos huevos nos van a dejar ese aroma ya de por sí, aunque no pusiéramos trufa. En este caso la vamos a poner para que se vea, visualmente siempre es más atractiva, y esta parte ya la guardamos. Más adelante haremos algún plato con estos huevos y hablaremos un poquito más sobre la trufa, concretamente. Retiro un poco para que no nos tape un poquito la visión. Bien, vamos a empezar, vamos a dejar lo del solomillo. En este caso yo compro el solomillo sucio, ¿vale? Es decir, viene con toda la parte de grasa, las orejas... Yo lo que hago es limpiarlo y me lo envuelvo así en film. ¿Por qué? Porque me lo va a mantener preto y que no esté en contacto con el oxígeno. Entonces me va a desplazar poco a poco la sangre a los laterales. La sangre es, digamos, lo que puede hacer que la carne se te ponga mala. Entonces simplemente, este coincide que lo envasado hoy, todavía tiene poca sangre. La única prudencia que tenemos que hacer es cada dos, tres días pinchar un poquito e ir extrayendo esa sangre. Que ya lo digo, por la forma un poco del papel siempre se nos va a ir a los extremos. Entonces vamos a conseguir que el solomillo nos pueda durar incluso una semana en nevera y no pierda ninguna cualidad, ni se reseque. Prácticamente esté como nuevo en todo momento. Vamos a cortar una porción. Voy a quitar la parte de la cabeza, que nos va a quedar un poquito más estética para el plato. Es un poquito más fea. Entonces voy a poner un trozo aproximadamente, serían unos 200 gramos. Viene a ser una cosa así, unos dos dedos aproximadamente. Lo cortaremos. ¿Vale? Tendríamos ahí el solomillo. Bueno, esto es lo aparto para que no moleste. Podríamos cocinarlo con el papel film, sin quitar. No es más, lo vamos a hacer, ¿vale? O sea, por lo general solemos tender a quitarlo y darle un poco la forma, ¿no? Entonces nos va a coger la forma del solomillo. Si yo lo quitara, este también la cogería. Pero si queremos que el solomillo nos quede redondo perfecto, tan solo tenemos que dejarlo y retirarlo después, una vez ha cogido el dorado por las dos primeras caras. Bien, esto lo reservo un poquito. Este solomillo lo marcaremos al momento, aunque os lo voy a rellenar con trufa. En este caso me va a ser un poco más difícil por dejar el plástico, se me pasa por lanzarme un poco, pero bueno, lo haremos con más cuidado. Simplemente vamos a hacer unos pequeños cortes en el interior del solomillo y ahí le introduciremos un poquito un par de láminas de trufa, que aún no salomatice más la carne. Para laminar la trufa existen unos laminadores, lo que pasa que, bueno, supongo que en casa no tenemos, entonces un pelador, en este caso, nos puede hacer esa función. En casa, a lo mejor, si tienes una trufa, que tienes la suerte que te has comprado, te la han regalado, o tienes un primo en monroyo y te la ha dado, o cualquier cosa, ¿no? Pues si no, ¿qué te quieres comprar? Ese utensilio, que a veces no va a tener más uso que ese momento, este mismo aparato nos podría solucionar el momento, ¿vale? Si veis, salen un poquito más gordas. Sí que es cierto que de cara al coste se nos va a subir un poco, pero de cara a casa yo pienso que la diferencia realmente va a ser mínima en cuanto a precio. Entonces lo podemos hacer con un pelador que no vamos a perder, nos va a salir mucho más caro este plato. Entonces ahí en los agujeritos que hemos metido le introduciremos la trufa. Aquí creo que había hecho el otro corte. Sí, os fijáis, ahí le meteremos un poquito más. La trufa tiene dos enemigos que son un poco los más graves que le puede pasar, ¿no? Que es que lo mezcles con ajo o que le des mucha temperatura al cocinarlo, ¿vale? Entonces en este caso si lo introducimos dentro del solomillo, el solomillo es una carne que solemos comer por lo general al punto o menos hecho. Lo vamos a volver a envolver un poquito con su mismo film para que nos mantenga la forma. En caso de rellenarlo es mejor quitarle el film, ¿vale? No vamos a ser sinceros. Pero bueno, ahora porque veáis un poco lo de la forma se lo vamos a dejar y lo retiraremos después. Bien, lo hemos rellenado con la trufa, lo dejamos un poco esperándonos y nos vamos a hacer la mayonesa. La mayonesa la vamos a hacer como en casa, ¿vale? Muy sencilla. Pondremos los dos huevos. Es una pasada, o sea, esto lo hueles y huele a trufa, que es alucinante porque vamos, a veces no te lo imaginas, es como puede ser que entre el olor aquí dentro, pero es que no es que entre, es que lo coge prácticamente sabe a trufa, o sea, deja de saber a huevo casi. Tendríamos esto, ¿vale? Le ponemos un poquito de sal, un poco de sal fina. Siempre podemos poner un poco más al final, ¿vale? Mejor no pasarnos. Y la batidora. Yo lo que suelo hacer, hay formas y formas, ¿vale? Entonces, como digo, que cada maestrillo tiene su librillo. Hay gente que lo que hace es meter todo el aceite, ya pues si pones una parte del huevo, pones tres de aceite y ya lo bates manteniendo abajo y subiendo. Yo lo hago al revés, ¿vale? Yo bato el huevo primero, bastante. Y aquí le voy incorporando el aceite, ¿vale? Pero no se me vaya a caer por el peso de la máquina. Voy a dejar esta otra abierta también, para que nos llegue bien. Que suavidad, que se nos queda ahí. Vale. Tendríamos, mira que bien. Sin dosificador mejor, que más rápido le echaremos. Vale. Entonces yo lo que hago es al revés que el resto de la gente. Yo lo pongo y lo voy incorporando a la vez que bato. Y a la vez muevo la máquina. En vez de dejarla quieta, yo la muevo. Son formas, ¿vale? Si a vosotros os sale de otra manera, a vuestra manera. Simplemente es una mayonesa donde hemos utilizado el huevo trufado y donde además le vamos a incorporar más trufa rallada. Pero ya la incorporaremos al final. ¿Fijáis? Nunca echéis más aceite de lo que pueda admitir. Es mejor ir poco a poco y tardar que echar mucho y querer correr, ¿vale? En este caso. Una de las cosas que nos va a marcar que sigue necesitando aceite son las burbujas. Mientras nosotros lo hagamos y mantenga burbujas, va a ser como que te pide más aceite. Entonces a partir de ahí espesará. Y cuando ya no deje, cuando se vuelva líquida, quiere decir que se nos ha cortado, ¿vale? Entonces mientras nos marque que tiene burbujas, significa que te va a admitir más aceite, que podemos seguir echándolo. Hasta que coja un poco el espesor que nosotros consideremos. ¿Veis? Ahora ya voy incorporando poquito a poco. para evitar pasarnos. Es decir, cada huevo tiene, puede admitir, un tanto por ciento de aceite. No todo el que queramos. Muy bien, ¿lo veis? Ya tendríamos más o menos espesa. Podemos hacer más espesa, pero luego al gratinarlo nos va a soltar grasa. Si la dejamos menos espesa nos va a gratinar y no nos va a soltar ese exceso de grasa que tiene, ¿vale? Entonces yo, para mi gusto, si es para gratinar, prefiero que quede un pelín así, un poco todavía líquida, que fluya todavía la mayonesa. Aprovecharemos, quitaremos un poco todo esto. Ahora mismo, es que huele a trufa. En este caso huele a aceite también mucho, podemos utilizar todo aceite de oliva. Si vemos que nos sabe muy fuerte las mayonesas con aceite de oliva, se puede hacer con aceite de girasol e incorporar simplemente al final un chorrito de aceite de oliva y te va a quedar muy buena también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rayar aquí esa trufa. ¿Vale? En este caso, pues veis que es un ejemplar bastante bonito. Quizás el más bonito de todos los que teníamos. Tenemos algunos otros tamaños. ¿Veis que tamaños hay muy dispares, ¿vale? Pero bueno, la más bonita en este caso la vamos a sacar en la tele, que menos que sea bonita, ¿no? Entonces, simplemente con ayuda de un rallador. Si es posible, sí que aquí sería mejor microplín que un rallador de casa. El rallador de casa raya muy fuerte y aquí sí que se nos va mucho coste de un producto muy caro. Y aparte muy aromático. Por llevar más trufa no va a saber más a trufa. Tiene que llevar lo necesario. Entonces, simplemente pues vamos a incorporar un poco. ¿Veis a ver? Tiene un color precioso. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer con esta mayonesa? La vamos a reservar y cuando tengamos marcado el solomillo, ya lo incorporaremos encima y lo meteremos en el horno. Entonces voy a ir calentando la sartén, que nos vaya cogiendo un poco de fuerza y cogeremos una bandeja de horno donde nos aprovecharemos a situar el solomillo. Este solomillo lo podemos salpimentar o solamente sazonar, según el gusto de cada comensal. Yo le pongo un poquito de sal fina, no demasiada, me la froto un poquito y luego lo que hago es terminar con sal gorda el plato. Pero una vez ya está esto marcado. ¿Qué pasa? Que si solo ponemos sal gorda nos va a saber soso. Nos va a saber salado por fuera pero la carne va a ser sosa. Si ponemos un poco de sal fina y sal gorda, ya veréis que en la boca se nota diferente. Haced la prueba un poco en casa y vosotros mismos valoráis. Vale, mejor aceite para marcarlo un poquito. Vale, en este caso pues una sartén. Cada uno al gusto. Si os gusta que os quede el dibujito del tostado, os cogéis una con forma de parrilla, una carmela que se llama aquí en Aragón. Y si no, pues podéis hacer una sartén normal, antiadherente. Incluso si tenéis una plancha de estas eléctricas, podéis hacer varios a la vez, que todo vale. Entonces lo marcaremos. En este caso lo vamos a dejar más bien poco hecho que al punto. Porque como no se lo va a comer nadie, vamos a dejar un poco al gusto del cocinero, en este caso. Y de guarnición pues vamos a utilizar esto que hemos nombrado antes, que son las manzanas, las setas y unas cebollas. Podríamos guarnecerlo con un puré de patata, con unas patatas fritas, con un salteado de verduras, un puré de brócoli, una crema de zanahorias. Prácticamente nos admite muchas cosas, excepto el ajo. O sea, el ajo está prohibido con la trufa. Eso, si algo lleva ajo, no va a saber nunca trufa. Eso y la temperatura, que se caliente mucho la trufa, va a hacer que pierda todo el aroma. Pero simplemente lo que vamos a hacer es marcarlo por las dos caras, bien marcado. En ayuda de una rasera le daremos la vuelta. Y dejaremos que se haga un poquito por el otro lado. Ya os he dicho que el plástico no lo he quitado, porque cuando lo quitemos nos mantendrá la forma redonda. Es una forma para que nos quede un turnedó, que se llama, ¿vale? Turnedó es la forma redonda y a ser posible más bien del centro del solomillo. Sería de esta parte, donde se saca el turnedó real. En este caso, pues todo se puede aprovechar dándole la forma, porque esta es la forma más redondita. Esta forma tiende a abrirse. Entonces, si lo mantenemos así, también podríamos camuflarlo como un turnedó, por así decirlo. Vale, pues nos vamos a poner esto. Lo vamos a sacar ya. Lo voy a dejar muy poco hecho. No os sorprendáis. Y en este caso, como lo vamos a acabar al horno... ¿Veis? Le voy a quitar el papel film. Ahora podría volver a rellenarlo, incluso abrirlo, pero entonces ya lo deformarían. Cuando pusiera el cuchillo, el mismo se volvería a su forma original. Si os fijáis, se queda bastante redondito. Esta parte de fuera, lo normal es que si ya fuera a servirlo, yo lo acabara de marcar en la sartén o en la plancha, ¿vale? En este caso, como lo vamos a hornear, el mismo horno nos lo va a acabar de cocinar por la parte externa. Dentro, ya digo que lo vamos a dejar muy poco hecho, pero lo hacemos queriendo, ¿vale? Queremos darle ese punto nosotros. Tenemos esto, ¿vale? Aquí le vamos a incorporar un poco de sal gorda. Se la vamos a poner ya, porque en este caso vamos a gratinarlo con esa mayonesa que hemos dicho. Voy a poner ya la sal y me voy a coger una cucharita que le vamos a poner la mayonesa. Es una mayonesa de huevo. Hoy en día, esto está prohibido en los restaurantes, las mayonesas de huevo, para comerlas en crudo, ¿vale? Por si a alguien le suena un poco la historia, que no se asuste, que en este caso la vamos a cocinar. Al cocinarla no hay ningún problema ya de que podamos coger alguna salmonella. ¿Veis? La mayonesa la he mezclado. Así se ve las brindas. Aunque no llevara trufas, habría trufa por el huevo, ¿vale? Pero le añadimos un poco para que se vea que lleva trufa, aparte de las láminas que hemos puesto dentro. Y esto pues simplemente le vamos a poner un poquito. Y con el horno a unos 200 grados aproximadamente, unos 4 minutos. Hasta que veamos un poco que se dore. También dependerá cada horno, ¿vale? Os lo voy a dejar aquí dentro. Le vamos a dar 4 minutos. Y mientras tanto pues recojo un poco esto y pasaremos a emplatar. Bueno, ya me he recogido un pelín esto. Me he dejado la parte de las guarniciones, la trufa, la mayonesa para recordar que es una mayonesa normal, que la hemos puesto encima. Nos queda un minutito de horno. Lleva unos 3, 4 ya. Mientras se acaba y nos avisa el horno, vamos a ir poniendo un poco la guarnición, ¿vale? En guarnición hemos decidido poner unas pequeñas setas salteadas. Podéis poner en casa lo que queráis. Un puré de patata, una verdura salteada, un brócoli, nada. Cada uno un poco lo que quiera, ¿vale? En este caso hemos decidido también unas cebollitas glaseadas. En este caso las hemos confitado o glaseado un poquito en un almíbar de vino tinto con mantequilla. Vino tinto en este caso era de Somontano. Puede ser de Cariñena, puede ser de varios sitios. Y unos gajitos de manzana. La manzana, lo que os digo, hemos cortado unos gajos, la hemos metido en un plato, la hemos tapado con papel film, simplemente entera, bien tapado, y lo hemos horneado 5 minutos. Un momentito por la carne, que pita al horno, y continuamos. Como veis, se ha dorado, ha hecho una costra por encima, ha cuajado el huevo, pues la mayonesa cuajada, y nos va a mantener el aroma de la trufa, ¿vale? Porque lo tiene muy adherido ya en la grasa, como en el huevo. Y luego, aparte, hemos reforzado un poco introduciéndole trufa dentro del solomillo, que eso siempre nos va a venir a complementar un poco más, y cuando lo cortemos vamos a visualizarla, incluso a sentirla al morderla. Vamos a acabar de colocar la manzana. En este caso, pues la ponemos a modo de abanico, por ejemplo. La vamos a poner aquí acompañando. Esta guarnición debería estar caliente, ¿vale? En este caso, podríamos o mantenerla caliente en el horno, o calentarla en microondas. En este caso, como la he tenido aquí, la pongo fría, pero que sepáis que sería aconsejable ponerla caliente, ¿vale? No vamos a mentir, es la verdad. El solomillo, lo hemos cuajado, que lo queréis más hecho, ya lo digo, el punto un poco, el de cada uno. Yo en este caso, me gusta dejármelo poco hecho, porque como no me lo ha solicitado nadie en concreto, vamos a dejarlo un poco al gusto del mío, en este caso. Para todavía que nos quede más claro que lleva trufa, por si abajo o encima es poco, aún le vamos a poner más encima todavía. Un poquito, vamos a cortar una pequeña lámina, muy finita, simplemente a modo de un poco de decoración. La podemos pinchar en el mismo gratén, si le hacemos una pequeña hendidura, la ayudaremos. Y nos quedará un poco ahí decorando. Pero ahora vamos a poner otra, va. Hemos dicho que tiramos la casa por la ventana hoy. Incluso podemos hacer un pequeño abanico. Incluso sería recomendable untarla en aceite. Eso también, ya que os lo digo, en este caso, porque nos brillará y la vistosidad va a ser más bonito siempre si lo untáramos en aceite. ¿Qué pasa? En este caso, al llevar huevo, que lleva grasa y lleva aceite y a la mayonesa, ella misma nos va a coger el aroma sin ningún problema en el plato. Bien, pues si veis, el plato es sencillo. Quizás de elaborar en sí es sencillo, pero el resultado es espectacular. Lógicamente lleva productos que no todos los días nos los podemos comer, así como así. Pero bueno, la trufa la tenemos aquí al lado. Estamos al lado, pues a 20 minutos, de sitios con cultivos de trufa, donde nace trufa natural. En Aragón, pues exportamos prácticamente la mitad de la trufa que exporta España es aragonesa. O sea que es un producto que está el ternasco. Tenemos las borrajas, el aceite, pero la trufa también es muy aragonesa y no hay que olvidarnos de ella. Esperad que lo disfrutéis, que os atreváis a hacerlo en casa. Hacedlo a vuestro gusto y no tengáis miedo con la trufa, que en pequeñas dosis no se nos va tanto el bolsillo. Aunque estemos en crisis. Que lo disfrutéis y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!